hola cómo están aquí les voy a mostrar el circular de nuestra tienda target de esta semana que viene que comienza marzo 26 abril primero aquí tenemos los pañales hoggies pampers 24 29 cualquiera de estas marcas por aquí tenemos comida para gato y para perro en la compra de tres nos da una tarjetita de 10 por aquí tenemos las fórmulas similar en familia en la compra de tres nos van a dar una tarjetita de 15 vamos a ver qué más tenemos por acá tenemos los shampoos estilizadores y body wash jabón do vaseline y todos estos productos en la compra de cuatro productos nos van a dar una tarjetita de 5 tenemos cupón para estos productos todos estos recuerden si quieren hacer la compra tenemos cupón por acá tenemos pasta colgate crees 399 cada una por acá tenemos nuevamente los productos downy detergente type en la compra pero en la compra de dos productos nos dan una tarjetita de 5 de cualquiera de estos productos aquí están los precios de cada producto por acá tenemos estos otros dice en la compra de tres productos que aquí le marcan nos van a dar una tarjetita de 5 dólares por acá tenemos las toallas femeninas always tampax en la compra de tres productos nos van a dar una tarjetita de 5 6 99 cada producto para estos de este lado también dice que en la compra de dos nos van a dar una tarjetita de 5 por acá tenemos dulces estos Starbucks en la compra de dos el otro le queda gratis estos de este lado tres por cinco por acá tenemos frutas para estas mandarinas tenemos cupón recuerden nos llegó la semana pasada para si usted está interesado tenemos un cupón por acá tenemos los cereales galletitas galletitas estas de este lado 399 y aquí tenemos dulces productos coca cola tres por diez y recuerden si usted no tiene su tarjeta esta que marca aquí red card esa es muy buena porque usted paga con esa tarjeta y le van a descontar el 5 por ciento cada vez que usted haga su compra es muy buena esta tarjeta yo siempre la uso nada más si la usa procure pagar su bill cuando le llega todo porque si lo va a estar pagando en pagos le va a salir más caro pagando interés así que lo tiene que pagar luego luego el primer mes que le llegue para que usted le ahorre la especial que usted agarró aquí tenemos estas aguas les tenemos cupón de un dólar para ellas pero no sé si vaya a estar vigente para esta semana que viene nos si estuviera vigente nos quedarían en 1 con 99 es muy buen precio pero no recuerdo si está vigente así que estas serían las especiales que vienen para esta semana en nuestra tienda target si usted está interesado en cualquier compra puede ir planeando la desde ahorita y aquí les dejo este vídeo si les gustó darle like suscríbanse a mi canal para más vídeos muchas gracias nos vemos bye bye